Música Estuvo horrible, de principio a fin Había una necesidad de que esto terminara Esto fue una masacre, masacre, masacre Música Música Lo que estábamos hablando acerca de matizar Del manejo de la voz De en que momento se puede abrir Se puede dar todo Entonces como utilizas el aire Con la potencia Justo lo que decíamos Porque piensan que entre mas aire y potencia Es mejor el cantante Pero estuvo horrible No tienes aire Me parece muy divertido Sus juegos y quien imita a quien Y ahora quien sale Si, necesito clases Música ¿Si se dio cuenta que estaba peor Que cualquier festival infantil Del día de las madres A las 8 de la mañana? Música Música Que vergüenza Son vergonzosas Y eso tiene que ver con el show con ellas Y eso tiene que ver con ellas Porque los puede ayudar ¿Me permite? Porque los puede ayudar O entonces las acaba Música Esto fue una masacre Música